Por fin, esperé mucho tiempo. Luego de años de planear, mis canciones se han convertido en un éxito. Y ahora, soy la estrella más famosa del mundo. Ahora sí, todo está listo para que domine el mundo y el infierno llegue a la tierra. ¡Nada podrá detenerme! ¡Caricio! ¡Ya tenemos un problema! ¿Qué? ¡No, no, no! Casi mucho empiezan las locuras ya. Nuevas aventuras vas a disfrutar. Quédate y dale like, suscríbete al canal. Bien atento, que empieza ya. Nada de mamá, hacerme la leche, mami, ¿qué me pongo? Este casimocho no sabe hacer nada solo. ¿Pero qué hacen levantados? Amor, tenemos que hablar. Sí, esto es una intervención. Querida familia, estamos reunidos el día de hoy porque tenemos que tratar un tema muy importante. No me digas que vas a buscar trabajo. ¡Por fin! No, estamos acá para hablar de tus problemas. Ay, sí, es verdad. A la noche me pongo clara de huevo en el pelo, pero es para que me quede más rubio. Y cuando me levanto a la mañana, me pongo mucho perfume para que no se me sienta el olor. Pero no la puedo evitar. ¿Eh? ¡No, amor! ¡Eso no! Ahora entiendo por qué siempre cuando duermo tengo hambre. Una vez me desperté y me estabas lamiendo la cabeza. Amor, estoy hablando de tu problema de la vista. Los niños siempre me dicen que me confundes con otras personas. No es verdad, Casimocho. Yo nunca te confundiría. Para mí, sos único. Mamá, yo soy elcito, tu hijo. ¿Ah, sí? Amor, ¿acaso no recuerdas el otro día cuando fuiste a buscar a los niños a la escuela? ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Adentro! Ay, no entiendo. ¿Desde cuándo les gusta estar tanto afuera? Amor, esos no son nuestros hijos. ¿Ah, no? Bueno, cualquiera puede tener un mal día. Tengo demasiadas cosas en mi cabeza. Sí, huevos, por ejemplo. Ay, no sé para qué les cuento mi secreto. A ver, hagamos una prueba. ¿Cuántos dedos ves acá? Eso es muy fácil. Veo cuatro dedos. ¿Qué? ¿Cuatro dedos? Sí, pero algunos están cerrados y otros están abiertos. ¡Ay! ¡Decidido! ¡Vamos a ir al médico! ¡Vamos a ir a ver un ojólogo! ¡Oculista, papá! ¡Oculista! ¿Qué dices? ¡Si de su trasero está perfecta! ¡Hola! ¿Aca venden ojos nuevos? ¡Mi novia no ve nada, nada! ¡Está más ciega que un topo! Bueno, eso explicaría por qué es su novia. Eh, no entendí. ¡Déselo así! ¡No le dé importancia a mi comentario! Bueno, entonces... ¿Cuánto me sale ponerle unos ojos de rayo láser? ¡O mejor, unos rayos X! Así me encuentro la llave cuando la pierdo. Verá, señor. Acá no hacemos ese tipo de trabajos, pero podemos recetarle unos buenos lentes. Venga, señorita. Pase por aquí. Gracias. Casimocho, espérame aquí. No toques nada. Me quedaré más duro que un rulo de estatua. ¿Dónde servirán comida en este hospital? Muy bien. Como papá y mamá se fueron y no sabemos cuándo van a volver, yo estoy a cargo. Desde ahora, yo soy el jefe de la casa. Me pueden decir papá si quieren. Papá Enzo, ¿podemos tener un perrito? Eh, sí. Supongo que sí. Los niños deben tener mascotas. ¡Qué bueno! Su nombre será Wifi. Pero, Lunita, ¿dónde sacaste ese perro? ¿Y por qué le pusiste el nombre Wifi? Le puse Wifi porque se lo robé el vecino. ¡Guau! ¡Cuánta comida! Pechuguita de pollo, puré y hasta gelatina. ¿Qué hace? No toques eso. Es la comida de los pacientes. Ah, y todo lo bueno le pasa a los que se lastiman. Una idea. ¡Hop! ¡Hop! ¡Me lastimé! Ahora soy un paciente. Me voy a desmayar. A ver, dígame. ¿Qué letra estoy señalando con el dedo? ¿Cuál dedo, señor? A ver si ve mejor de más cerca. ¡Ay, ahora sí! Veo el 9, el 5, el 4, el 3 y ahí hay un 1. Señorita, lo que está escrito en la pizarra son letras. ¿Ah, sí? ¿Qué? Luna, ¿qué son todos estos perros? Estaban solitos y me los traje a vivir a casa. ¿Podemos tenerlo? Papá Enzo, como responsable de la casa, voy a decir que sí. Una mascota genera responsabilidad. Y 50 perros generan mucha responsabilidad. Y también caca. ¡Ay, qué pésimo servicio era este hospital! Yo he tirado ahí en el suelo y nadie me levantó. ¡Tengo hambre! Tiene que haber alguna manera de poder llevarme una bandeja de comida. ¡Ya sé! Si me disfrazo de doctor, no me dirán nada. ¡Ay, pero qué chulo que estoy! Y ahora soy el doctor Milagro. ¡Ay, qué buena ducha reparadora! ¿Eh? ¿Dónde está mi ropa? ¡A un lado! ¡El doctor Milagro ha llegado! ¡Esa comida necesita respiración boca a panza! ¡Doctor! ¡Qué bueno que lo encuentro! ¡Tenemos una urgencia! ¡Rápido! ¡Pero yo la única urgencia que tengo es terminar de comer! ¡Vamos! ¿Acaso tenemos el doctor Milagro? Eh, sí, pero me dicen así porque la carrera de medicina la terminé de milagro. ¡No se hagan, doctor! Bueno, bueno, pero no me empujes. ¡Ay, cuánta caca! ¿Qué pasó acá? ¿Acaso los perros si los mojan se multiplican? Pero, ¿por qué están jugando las cartas estos perros? Porque en tu cuarto ya no había más lugar para jugar a la play. ¡También se metieron en mi cuarto! Y en el cuarto de mami, en el baño, en la pieza, tenemos muchos perros. ¡Luni, ¿qué hiciste? ¡Ay, dígame! Con estos lentes, ¿ve algo? ¡Sí, veo! ¡Veo que me estoy quedando ciega! ¡Tranquilícese, señorita! ¿Eh? Señorita, ¿por qué le huele tan mal la cabeza? Bueno, estoy siguiendo una receta que vi en YouTube. Todas las noches me pongo clara de huevo para mejorar el pelo. Hmm, creo que ya sé por qué usted no puede ver. Bueno, supongo que no debe ser tan difícil ser, doctor. ¡Rápido, doctor! ¡Rápido! ¡Mi hijo está por nacer! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? ¡Pibibaba! ¡Pibibaba! ¡Boyfriend, ¿quieres dejar de seguirme? ¡No es el momento para un duelo! ¡Pibibaba! ¡Vamos, doctor! ¡Saca a ese bebé de dentro de mi mujer! ¿Y cómo se metió ahí? ¡No, no, no, no! ¡Yo recién acabo de comer! ¡Ay, me duele! ¡Me duele! ¡Ay, ¿por qué me meto en estos quilombos? Muy bien, voy a dar a luz a este bebé. ¡Pibibaba! ¡Pibibaba! ¡Ay! ¡Está bien! ¿Quieres una batalla? ¡Tendrás una batalla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya nació! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Les presento al nuevo bebé de Daddy y Mom! ¡El Ciclo Sin Sin! ¡Ya nació! ¡Ay, venlo para mí! ¡Ay! ¡El milagro de la vida! ¡Aaah! ¡Los bebés son tan dulces! ¡Tan tiernos! ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Eh! ¿Desde cuándo los bebés vuelan cuando nacen? ¡Muchas gracias, doctor! ¡Esto no ha terminado, boyfriend! ¡Ya nos enfrentaremos de nuevo! ¡Bibibaba! ¡Baba! ¡Vamos, cariño! ¡Ah! ¡A la piruleta! ¡En los hospitales pasan cosas muy raras! Hermanas, no debimos darles de comer después de las 12 a los perros. ¡Están como locos! Pero todavía no son las 12. Entonces no debimos darles tantos dulces. ¡Guasá! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Tener un perrito es mucha responsabilidad! ¡Oh! ¿Y ahora quién nos ayudará? ¡Coffee! ¡Sí! ¡Coffee, nos salvaste! Ahora, ¿podrías desatarnos? Papá, eso, ¿puedo tener un gatito? Así que finalmente, la doctora te dijo que no te estabas quedando ciega No, solo era clara de huevo, que cuando dormía me entraban los ojos Al parecer ser bonito es perjudicial para la salud ¿Hola? Hijos, no se asusten, voy a tener que usar estos parches por unos días, pero voy a estar muy bien Los que no van a estar bien son los niños, cuando recuperes la vista Casi mucho, empiezan las locuras ya Nuevas aventuras, vas a disfrutar Casi mucho, su familia no es normal Con sus travesuras, vas a delirar Vas a ser parte de la aventura, verás Ahora voy Si te quedas un mundo de locuras, verás Vas a compartir con tus amigos risas Míralos siempre siento felicidad Quédate Da like Suscríbete al canal Las locuras de casi mucho, está por empezar Casi mucho, empiezan las locuras ya Nuevas aventuras, vas a disfrutar Casi mucho, su familia no es normal Con sus travesuras, vas a delirar Casi mucho, empiezan las locuras ya Nuevas aventuras, nuevas aventuras ya Nuevas aventuras, vas a disfrutar Casi mucho, su familia no es normal Con sus travesuras, vas a delirar Quédate y dale like Suscríbete al canal Bien atento Que empieza ya Y vos, ¿encontraste la esfera del dragón escotida? Déjamela en los comentarios